Es el hombre del momento. Tras su victoria en el Mutua Madrid Open, Carlos Alcaraz, como todo joven de 19 años, ha celebrado su éxito y lo ha hecho rodeado por sus amigos. Hemos visto al tenista celebrar su gran día acompañado de varios amigos en un restaurante madrileño para después continuar con la fiesta en un lugar más privado. El tenista ha quemado la capital en una conocida discoteca hasta cerca de las 7 de la mañana, cuando ya se ha retirado a descansar tras una noche en la que ha sido de lo más agradable con sus fans. No cabe duda de que el joven está haciendo historia y de que su círculo más cercano no quieren que se desconcentre en estos momentos en los que su carrera profesional está siendo el centro del foco mediático. Sin embargo, una vez alcanzado este éxito, Carlos ha tenido su esperada y merecida desconexión.